Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del martes 4 de junio hablando de las elecciones europeas que cada vez se aproximan más. Ayer pudimos ver a los candidatos cara a cara en el debate organizado por la cadena serie del diario El País, donde se abordaron temas como la inmigración, los valores europeos, la defensa de las mujeres y, por supuesto, el Pacto Verde o la Agenda 2030. El candidato de Vox, Jorge Buxadeh, dejó claro su postura sobre lo que considera la islamización de Europa y el auge de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal masiva está rompiendo la identidad europea. Es identidad europea la igualdad de derechos. Nosotros no queremos una Europa de burkas, una Europa en que las mujeres vayan con miedo por la calle, es una Europa de mujeres libres. El islamismo es incompatible con Occidente. Están pretendiendo crear sociedades paralelas en determinados barrios. Y aquí nadie habla de esto. Solo nosotros hablamos de eso. Eso es un clamor en toda Europa. Y por eso nuestros socios, de los cuales me siento muy orgulloso, van a crecer en toda Europa. Y efectivamente, a partir del 9 de junio, se va a crear una alianza europea de patriotas, que va a ser una alianza europea de naciones. Por su parte, Irene Montero, la candidata de Podemos, dirigió el debate a temas internos de España y expresó su postura sobre el poder que ejercen, el poder judicial. La derecha y la extrema derecha, yo creo también que es el momento de defender la democracia. Yo no quiero que el partido judicial reaccionario en España se crea que manda más que el movimiento feminista y tampoco que el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que defienden ustedes. Ustedes defienden un país en el que mandan quienes no se presentan a las elecciones, en el que mandan los que no se presentan a las elecciones. Poniendo en riesgo la vida de las mujeres, no le eche la culpa a los jueces. Su ley era nefasta. En cuanto a Teresa Rivera, la candidata del Partido Socialista, marcó desde un inicio sus señalamientos a las alianzas de derechas en Europa. Lo que da miedo, de verdad, es esa alianza de la derecha y la ultraderecha polarizando y construyendo muros contra las mujeres, contra las personas que tienen ideas distintas a las suyas con respecto a su libertad, su sexualidad o contra los migrantes a los que se les ataca o se les invita a atacar. Vale la pena recordar que en este punto Jorge Buxadez señaló que el PSOE y el PP votan lo mismo en el 89% de las veces en Europa y por su parte la candidata del PP, Dolores Montserrat, criticó las políticas implementadas por el Partido Socialista que según ella siguen afectando la economía de España. La propia Teresa Rivera ya ha dicho que no cogerá el acta del Parlamento Europeo solo le interesa el poder y nos ha dicho hoy, no nos ha contestado si nos va a bajar el IVA de la carne y el pescado y no nos ha dicho si nos van a incrementar el IVA de la cesta a la compra. Su silencio indica que nos lo van a subir. Pero es más, la señora Teresa Rivera es la enemiga del campo y del mar. Ha criminalizado el sector tan importante en España como es el cárnico, la fresa de huelva o como puede ser el sector del vino, intentando criminalizar el sector del vino poniendo unas etiquetas en el vino diciendo que era cancerígeno. Las mismas etiquetas del tabaco ustedes querían poner en el vino, cargándose en un sector tan importante económicamente para España. De esta manera es como dio inicio la última semana antes de las elecciones europeas, con un debate donde se trataron temas evidentemente de índole europea, pero donde no se apartó la mirada de España en ningún momento. Bueno, pues ya tuvimos el primer debate de campaña entre los distintos candidatos. Cada uno de los partidos está siguiendo una estrategia distinta dentro de lo que son los mensajes electorales que pretenden lanzar. Por ejemplo, Partido Popular y Podemos están centrando el debate en las cuestiones nacionales. Partido Popular, pues más en el tema de la amnistía, echar a Sánchez, etcétera, etcétera. Aunque ayer en el debate Dolors Monserrat sí que salió en defensa del campo frente a los ataques que representan las políticas del Partido Socialista. El PSOE, por su parte, está centrando el mensaje en la idea de los muros. ¿Quieren ustedes construir muros? ¿Ataquen ustedes a las mujeres? No, no, señora. Precisamente lo que las mujeres necesitan son muros que las protejan, por ejemplo, de los violadores en manada que ustedes están importando en manada desde determinados países donde el respeto a la mujer no existe o no existe en el grado que existe aquí en Occidente. Vox, por su parte, está centrando su campaña en temas que le son bastante gratos en el sentido de que son los temas que está poniendo sobre la mesa desde hace cinco años y hace cinco años pues era bastante marciano lo de decir que la Agenda 2030 estaba arruinando el campo español. Hoy en día, pues ya es casi un lugar común. La gente identifica cada vez en mayor medida la ruina del sector primario, el alza de los precios, el empobrecimiento general en cuanto a nivel de vida con una serie de políticas emanadas desde la euroburocracia. Observen ustedes la diferencia de tratamiento del tema del sector primario entre PP y Vox. Vox señala las Agendas 2030, los Pactos Verdes, los proyectos de transición ecológica como el origen del problema, porque ahí está el origen del problema. Si desde Bruselas se empieza a legislar de manera acelerada tratando de destruir el sector primario, el sector energético, el sector industrial en Europa, pues entonces el problema está en esa legislación. Sin embargo, si han escuchado ustedes el corte de Dolors Monserrat, Dolors Monserrat señala al PSOE como responsable de la ruina del sector primario en España. Curiosamente, ambos tienen razón. Es decir, el origen del problema está en esos proyectos que van más allá de España. Esto no hablamos de que haya una estrategia en España para destruir el sector primario. Es una estrategia a nivel de toda Europa, implementada en el Pacto Verde Europeo firpado por populares, socialistas, verdes y liberales. A partir de ahí viene todo el problema. El problema es la Agenda 2030, pero también es verdad que cada país puede aplicar o no aplicar las cosas o aplicarlas con menos intensidad o con más intensidad. Por ejemplo, las protestas de los agricultores de hace unos meses hicieron que se metiera un cierto freno a lo que era el impulso de esas políticas de destrucción del sector primario. Por tanto, aunque haya una responsabilidad genérica de la eurocasta, de la euroburocracia, en toda la ruina del sector primario europeo, también es verdad que cada gobierno, pues hombre, tiene su capacidad de maniobra. Y el Partido Socialista es el alumno más aventajado. Es el que más hace por aplicar las barbaridades que en Bruselas se aprueban. Por ejemplo, tema de consumo de carbón para obtener energía. La energía la pagamos a unos precios exorbitantes. Estamos en el siglo XXI y en vez de haber energía cada vez más barata y abundante, nos la limitan artificialmente, con lo cual encarecen artificialmente el precio. En otros países, pues resulta que, bueno, aunque impulsan todas esas agendas de destrucción del sector primario y del sector eléctrico, pues según está el panorama, cogen y meten cierta marcha atrás en algunos asuntos. Por ejemplo, Alemania está quemando carbón como si no hubiera un mañana para no recurrir a las centrales nucleares. Aquí en España, Sánchez se dedica a volar presas térmicas para no ya solo no utilizarlas, sino impedir que nadie las utilice en caso de emergencia. Eso es responsabilidad de Sánchez, no es de Europa. Otros países europeos están aplicando con mucha mayor laxitud determinadas normas. En otros países europeos resulta que están recuperando la energía nuclear. Aquí Sánchez quiere desmantelar las pocas centrales que nos quedan. Eso es responsabilidad de Sánchez, no de la euroburocracia. Tenemos una euroburocracia que está empeñada en arruinar a Europa y luego tenemos a gobiernos que tratan de ser el alumno aventajado de esas estrategias suicidas. Sánchez es un alumno aventajado. Bueno, pues habrá que votar el 9 de junio en defensa propia y votar contra todos aquellos que han aprobado el Pacto Verde, que han aprobado las leyes de transición ecológica y que nos condenan a la ruina, a la dependencia energética y a la dependencia alimentaria del exterior. Y por supuesto, contra quienes encima lo aplican con saña, como es Sánchez, pues hay que votar en contra dos veces. Y hablando del Pacto Verde, mucha atención a las protestas en la frontera entre España y Francia porque miles de agricultores de ambas nacionalidades se reunieron ayer para exigir mejoras en el sector y mostrar su rechazo a las políticas agrarias de la Unión Europea. Los manifestantes cerraron varios pasos de carretera en diferentes puntos de la frontera, acompañados de sus tractores y posicionándose en contra del Pacto Verde o la Agenda 2030. La situación se presenta a seis días de las elecciones europeas donde, por supuesto, las políticas agrarias tendrán una gran influencia en los electores. Los agricultores exigen la aplicación de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales que se firmen con países terceros. Hoy continuarán las protestas hasta las 10 de la mañana en diferentes puntos de Aragón, Cataluña y la frontera con Andorra. Bueno, 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 pues es la única manera de que la Unión Europea reaccione. Mediante las negociaciones habituales no se consigue nada y lo hemos visto, como decía antes, hace varios meses. Solo las protestas del sector primario en Bruselas, protestas que llegaron en algunos casos, pues, hombre, a rozar el nivel de violencia con quema de balas de paja delante del Parlamento Europeo, enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios, etcétera, etcétera. Solo después de eso fue cuando la Unión Europea canceló algunas de las vueltas de tuerca que estaba planeando para el sector primario europeo. Los agricultores franceses y españoles, pues, cortaron la frontera durante unas cuantas horas ayer para denunciar algo evidente, que es que resulta que a los productores externos no se les aplican las mismas normas que a quienes producen alimentos aquí en Europa. A mí, está muy bien el decir, oiga, pues a la hora de producir tomates no utilice usted no sé qué producto químico, o no riegue usted con aguas fecales, o, caramba, pues ponga usted 20 centímetros de distancia entre plantas para que las pobres no sufran. Pues todo eso puede estar bien o puede estar mal. Ahora, lo que no es lógico es que eso se lo impongas a tus productores de aquí y, sin embargo, a los productores externos no, porque entonces estás imponiendo un sobrecoste a los productores de aquí que no está justificado. Si hay una serie de normas que tú no pones a los productores externos, ¿por qué se las pones a los internos? El caso más sangrante fue el del arroz valenciano, donde resulta que se prohibía utilizar no sé qué producto antifúngico y, sin embargo, se permitía que en la India se siguiera usando y que se siguiera importando el arroz indio. Oiga, vamos a ver, si el producto antifúngico ese tiene algún problema de cara a la salud de los seres humanos, pues puede usted prohibirlo, pero tendrá que prohibirlo para todos. Si no lo prohíbe para el arroz importado, ¿por qué narices lo prohíbe para el arroz que se produce aquí? Y, evidentemente, todas esas normas que se saca a Europa no persiguen ni mejorar la salud de los ciudadanos, ni mejorar el planeta, ni nada por el estilo. Lo que persiguen es arruinar el sector primario europeo, ponernos en manos alimentariamente de países terceros. Países terceros, que ya vimos ayer en el comentario de las noticias, en muchas ocasiones son países chantajeables por China, peones de China. Con lo cual, pues nos estamos poniendo en manos de una dictadura genocida comunista. Oiga, en fin, no sé, pero yo quiero tener alimentos en el futuro sin necesidad de aprender chino. Me gustaría. En fin, ánimo a los agricultores y a protestar, porque algunos políticos no entienden otra cosa que no sea la protesta. Y en otros asuntos, el rey Felipe VI ha hecho un llamado para preservar y salvaguardar el periodismo tras los ataques y señalamientos que han venido sufriendo algunos medios de comunicación en los últimos días. El jefe de Estado ha dejado claro en la entrega de los premios Rey de España de Periodismo 2024 el deber que tenemos como sociedad a la hora de defender la libertad de expresión. Sabemos que sin información veraz y completa la calidad democrática se ve comprometida. Ante esta situación se necesita un periodismo de excelencia consagrado a los más altos estándares profesionales y éticos. Y se necesita para hacer frente a las especulaciones, a la desinformación, también al contenido confuso, inexacto o engañoso que pueda llegar a generarse. La defensa de la profesión por parte del rey se produce tras los ataques del presidente del gobierno Pedro Sánchez, así como de los intentos de amordazar y controlar a los medios por parte de sus socios parlamentarios. Algunos medios internacionales como The Times ya han advertido de las amenazas de Sánchez. Pues muy interesante el mensaje que dejó ayer el rey. Un mensaje de defensa del periodismo, de la libertad de información. Y ojo al argumento que utilizó porque es un argumento inteligente y certero. Dice, entre otras cosas, el periodismo de excelencia hace falta para combatir la desinformación. Ojo a eso. Quienes quieren acabar con la libertad de expresión, es decir, el Partido Socialista, es decir, la Comisión Europea, es decir, los socios de Sánchez, quienes quieren acabar con la libertad de información pretenden regular ellos. ¿Qué se puede decir y qué no? Pretenden ellos combatir lo que ellos llaman bulos, cuando en realidad los mayores emisores de bulos son algunas instituciones europeas y el gobierno de España. Pero ellos dicen, no, tenemos que combatir los bulos. Claro, lo quieren combatir ellos y con esa excusa lo que quieren es cercenar la libertad de información. Lo que ayer dijo el rey era muy interesante porque decía, hace falta un periodismo de excelencia para combatir la desinformación. Porque exactamente eso es lo que hay que hacer y es lo contrario de la censura y del amordazamiento de los medios. ¿Que hay gente que se dedica a difundir bulos? Hombre, ya lo creo, para empezar, el gobierno de España, por ejemplo. Pero no solo. Hay efectivamente gente que en redes sociales o en determinados medios de comunicación marginales se dedica a esparcir bulos sin ningún tipo de pudor ni recato. Pero para combatir esos bulos estamos precisamente en los medios de comunicación que no nos dedicamos a emitir bulos sino a tratar de informar y opinar. Cuando alguien emite un bulo en redes sociales son los usuarios y somos los que tenemos cuentas con una cierta audiencia y son los propios medios de comunicación los que se encargan de señalar esos bulos. Porque en eso consiste la libertad de expresión. La libertad de expresión consiste en que cualquier imbécil pueda lanzar cualquier bulo que quiera con un único límite, el código penal. Si tú difamas a alguien o injurias a alguien pues entonces puede venir un juez y meterte mano. Punto. ¿Y cómo combatir todos los bulos que no son ni difamación ni injurias sino que simplemente los rozan? Pues para eso estamos los demás. Para eso estamos los restantes medios de comunicación. Oiga, esto que han dicho estos pedorros es un bulo y es un bulo por esto, por esto y por esto. Y para eso están también los oyentes, los espectadores, los lectores que tienen redes sociales y opinan y señalan esto que está diciendo este tío es un bulo o esto que está diciendo el gobierno es un bulo. Porque en estos momentos de cara a lo que es tener una opinión pública informada es infinitamente más peligroso el bulo lanzado desde el gobierno que el bulo lanzado desde medios de comunicación marginales. Un medio de comunicación marginal tiene una audiencia pues tirando a limitada y además su credibilidad es limitada. Con lo cual sus bulos hacen daño. Los bulos pueden hacerlo, pero poquito. Lo que hace un daño inmenso son los bulos que se lanzan desde el poder. Los bulos que lanza el gobierno. Porque van con el marchamo de esto es una cosa seria. Esos bulos son los más peligrosos. Los que llegan desde las instituciones. Que un medio de comunicación marginal lance bulos contra Israel pues es lamentable. Pero bueno, lo combatimos en las redes y desmontamos esos bulos. Pero que lance bulos contra Israel el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell que recordarán ustedes que se hizo eco inmediatamente de aquel bulo inmenso de que Israel había bombardeado un hospital y había matado a 500 personas salió inmediatamente Borrell a darle bombo a esa falsa noticia eso hace mucho más daño. Porque esa noticia viene avalada entre comillas por alguien que se supone que ocupa un cargo serio el de representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ese bulo es muchísimo más dañino que lo que dicen los medios de comunicación marginales. Y para combatir unos bulos y otros los de medios de comunicación marginales y los de las instituciones es para lo que está el periodismo. Así que me pareció muy inteligente ayer el discurso del rey de España. En fin. Cosas de... Juegos de Tronos. Escuchen. Seguimos con la información hablando del futuro del expresidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps quien según Ok Diario podría regresar a la política y es que tras su reciente absolución de la última de una decena de causas de las que ha salido sin condena ya se empieza a analizar el panorama de su regreso. Sus opciones de retorno a la primera línea política pasan por un triunfo de los populares en las próximas generales que en principio no serán hasta el 2027. Este miércoles 29 de mayo se conoció la absolución de la última de las 10 causas contra las que Francisco Camps ha batallado en los tribunales. Bueno, pues la verdad es que se le ha planteado de repente un problema al Partido Popular especialmente en Valencia. Paco Camps ha sido absuelto del último de los juicios que tenía pendientes con lo cual después de 10 años de persecución judicial resulta que ha quedado exonerado de todo. La cacería que se emprendió contra Paco Camps fue especialmente intensa y ahora de repente ¡pum! Pues ha quedado absuelto de absolutamente todo. Y hombre, pues Paco Camps podía haber dicho bueno, pues estoy reivindicado y por tanto me doy por satisfecho o podía haber dicho no, estoy reivindicado y ahora pues hombre quiero aquello que me quitaron. yo era presidente de la Generalidad Valenciana yo era una figura de primera línea política y a base de una cacería que se ha demostrado no basada en nada me quitaron de en medio bueno, pues quiero volver por mis fueros pero claro eso le plantea al Partido Popular un problema ¿dónde meten a Paco Camps? Se supone que todos los puestos están cubiertos hay un presidente de la Generalidad Valenciana que se llama Mazón y que está en ejercicio hay una alcaldesa de Valencia que se llama María José Catala que está en ejercicio ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿quitar a uno para poner a Camps? pero por otro lado pues Camps tiene derecho a optar a lo que quiera dentro del que se supone que sigue siendo su partido con lo cual pues bueno está interesante la situación y mucha atención porque Vox elimina de las fiestas de Vinaros un acto pancatalanista se trata de la flama del Canigó de origen catalán y que lleva realizándose en las fiestas de esta localidad castellonense desde hace 53 años la formación política decidió eliminarla de las fiestas de Vinaros donde gobiernan junto con el PP y el PVI por el tinte político que venía tomando la flama de Canigó desde los últimos años y que ya había generado muchas polémicas han señalado la festividad como una ceremonia pancatalanista iniciada por la organización separatista Omnium Cultural cuya finalidad es representar la anexión de la comunidad valenciana bueno pues allí donde llega Vox a los gobiernos se hacen cosas para deshacer todo lo avanzado por el separatismo o por la ideología woke se harán con más o menos rapidez pero el caso es que se hacen cosas llevamos décadas en que siempre la ideología woke y el separatismo avanzaban pasitos pum 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 y luego allí donde llegaba el Partido Popular al poder no se desandaba ninguno de los pasitos el caso más sangrante fue la mayoría absoluta de Rajoy que dejó sin tocar absolutamente todo lo que Zapatero había hecho bueno pues por primera vez y gracias a la entrada de Vox en determinados gobiernos municipales y autonómicos pues se están desandando pasitos eliminando subvenciones a los sindicatos derogando leyes de memoria histórica eliminando fiestas pancatalanistas pues ya era hora de empezar a revertir el camino y alejarnos del precipicio vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente que trae hoy OK Diario en portada buenos días doña Laura muy buenos días aunque aún es martes todas las miradas ya están puestas en el domingo el día en el que tendrán lugar las elecciones europeas en España en OK Diario les estamos dando las razones por las que el Partido Popular ganará estos comicios al mismo tiempo que reducirá su ventaja sobre el Partido Socialista al perder un escaño a favor de Vox volvemos a hablar también del socio de Begoña Gómez en concreto de cuando Carlos Barrabés ganó la fase subjetiva de otro contrato de 2,3 millones 18 días después del elogio de Pedro Sánchez y para terminar les contamos el plan de Israel para Gaza que contempla traer a España miles de refugiados palestinos hasta aquí nuestro resumen de hoy les esperamos con más en OK Diario muchas gracias doña Laura ¡Suscríbete al canal!